Hola, gracias por venir a Interior 403, yo soy Nora de la Cruz y hoy es 24 de diciembre del 2022 todavía, les hablo desde el pasado, pero creo que ya tengo una muy buena idea de lo que sucedió en este año que está terminando y también ya tengo súper planteado lo que va a suceder al menos en términos de lectura y del canal en el 2023 y justo este es el primer Keeping Up del año ya saben que el Keeping Up se trata de cómo voy con mi reto de lectura, qué tanto voy avanzando qué tal me están pareciendo los libros, cuáles son mis planes, etc. Entonces lo que vamos a hacer en este primer Keeping Up del 2023 es que les voy a decir qué sucedió con lo que me propuse para el año pasado y cuáles son mis ideas o qué es lo que pretendo hacer con mis lecturas para el año 2023. Además les traigo algunas propuestas que creo que pueden ser interesantes para nosotros como comunidad y pues no sé, espero que se animen a participar. Ya les había adelantado algunas cosas, pero quiero en este video explicarles en forma qué es lo que tengo en mente. Entonces, bueno, concretamente, ¿qué pasó con mis propósitos del año pasado? Bueno, ya les había dicho que yo me salí de Goodreads desde el 2021, ahora estoy en Storygraph. En Storygraph también te puedes poner una meta numérica, así lo hice. Normalmente, normalmente, la meta que yo considero razonable es de 52 libros. Es la meta que me gusta porque, digo, si pasa que algún año leo menos o que leo más, no pasa nada. Pero me gusta mantener ese ritmo, sobre todo por la gran cantidad de libros que tengo. Y pues sí, sí me gusta tener ese compromiso de terminar de leerlos todos antes de morir. Pero bueno, avanzar, avanzar con ese proyecto, ¿no? Entonces, mi meta numérica era de 52 libros. Al día de hoy he leído 55, si no me equivoco. Pero todavía estoy haciendo el Guadalupe Reinas. Estimo que del Guadalupe Reinas voy a terminar otros cuatro más, por lo menos. Entonces, yo creo que le voy a pegar a los 60 libros al final del año. A lo mejor, no sé cuándo voy a editar este video. A lo mejor cuando lo edite ya tengo una idea más clara de lo que pasó y les puedo decir. Pero al día de hoy llevo... No, mentira. Yo creo que debo llevar ya como 58 libros. No sé, les dejo el dato preciso. Es lo de menos. La idea es que sí leí los 52. Pero ahora, ¿esos 52 libros correspondieron así exactamente a las 52 consignas del 52 Book Club Challenge? Pues la realidad es que no. De hecho, todavía me falta cumplir con dos consignas del 52 Book Club Challenge. Que son libro que contenga un mapa y libro ganador de un premio. Pero voy a llenar esas dos consignas con parentesco, por un lado, que ya me faltan tres horas y media para terminarlo. O sea, del audiolibro. Y con andamos perros, andamos diablas, que me faltan como 40 páginas para terminarlo. Entonces, seguramente se va a lograr. Así es que yo me adelanto a los acontecimientos. Porque creo que es bastante probable que este año sí termine mi reto de lectura del 52 Book Club Challenge. En mi video, si se acuerdan de mi video de propósitos del año pasado, una cosa que yo decía era que quería ser constante en el canal. Eso creo que sí, realmente lo cumplí. Sí, a pesar de todos los pesares, pues logramos seguir publicando videos, más o menos al mismo ritmo. La sección de paga siguió viva. Fallé algunas veces en las lecturas conjuntas o movimos la fecha. Pero creo que en general eso se cumplió. Pero, bueno, donde tuve mis... Bueno, un propósito que cumplí a medias, dos propósitos que cumplí a medias fue... El señorómetro, solo hice tres videos del señorómetro. Quería hacer más. Eso como que, pues, más o menos. Y, pues, leer libros que ya tenía. O sea, aprovechar mi membresía de Storytel o de Bookmade y lo que tengo en mis libreros. Eso se cumplió a medias. Porque hubo veces en que sí, para alguna cosa, terminaba comprando un libro para alguna consigna. Me parece recordar. No estoy tan segura. Pero donde fracasé así estrepitosamente fue en cuatro cosas. Lo primero es, voy atrasadísima con mis 40 antes de los 40. Ahora mismo, o sea, he estado revisando cuántos me faltan. Por alguna razón siento que me faltan muchísimos. A pesar de que he leído 15. Y de todas formas me faltan un montón. No sé cómo hice esa lista. La cuestión es que voy muy atrasada. O sea, me queda claro que no voy a terminar de leer esos libros antes de los 40 años. Pero lo que yo intento hacer es, o sea, no voy a soltar esa lista nada más porque sí. O sea, voy a intentar leer lo más que pueda de aquí a junio, que cumplo 40. Y voy a continuar esa lista a ver hasta cuándo la consigo cumplir. Lo ideal sería terminarla antes de cumplir 41, porque pues técnicamente todavía tengo 40. O tendré 40 para ese entonces. No lo sé. Era una lista muy ambiciosa. Me estoy dando cuenta de que hay varios libros de 400 páginas, 500 páginas. Libros muy difíciles. Pero la verdad es que sí son libros que tengo ganas de leer. Así es que sigo con eso así en mi mente. Otra cosa en la que fallé estrepitosamente fue que mi meta era no comprar tantos libros. O sea, apegarme a un presupuesto. Fallé, amigas. Fallé completamente porque seguí comprando. O sea, seguí comprando a lo loco. Digo, nunca me desfalqué. Nunca me he endeudado. Nunca me he quedado sin comer por comprar un libro. Eso, bueno, alguna vez, pero ya no recientemente. Pero digo, no me quedé sin comer por comprar un libro. Pero también sí me di cuenta de que empecé a acumular libros. Y algunos saben que realmente los compré un poco como por hype o por que se me hizo fácil. Y algunos fueron libros que no me terminaron gustando tanto. Entonces sí me di cuenta de que debí haber sido mucho más respetuosa con ese propósito que ya me había hecho. Pero sí tengo que ser muy honesta y decir que no. O sea, totalmente, o sea, me duró nada. O sea, no sostuve ese propósito. Nada, nada, nada. Ni siquiera me acuerdo cuándo fueron mis primeras compras locas este año. Pero, o sea, estoy segura de que fue... Yo creo que ya en febrero ya estaba comprando libros, ¿no? Hacer las reseñas honestas. También me proponía ya hacer las reseñas de todos los libros que me habían mandado para reseña honesta. Y a la fecha todavía tengo tres pendientes. Así, súper, súper, súper pendientes. Tres. Debatos. También hay que decirlo. Nunca fue... O sea, como que esta sección nunca fue el hit de las autoras. Y sí voy a hacer esas reseñas honestas. Pero como saben, pues termino con esas y ya. Se acabó lo que se daba porque... Sí, siento que realmente no... O tal vez ya estamos en otra etapa del canal y hay que ir buscando contenidos nuevos. Pero sí, o sea, la reseña honesta ya se va a acabar. Sí quisiera cumplir con esos compromisos. Aunque ya tampoco lo veo tan claro en mi panorama. A lo mejor esos libros los convierto en señorómetros. Eso puede ser. O sea, si ya estamos en la etapa del señorómetro, a lo mejor, en lugar de reseñas honestas, si son libros de vatos, pues nos vamos a señorómetro. Díganme en los comentarios qué preferirían. Otro propósito que tenía este año era publicar tres libros. Y, amigas, esos libros eran el Maquette Púrpura, el libro de minificción que todavía no les puedo revelar el título porque está por decidirse, y Orillas. Pero ustedes saben que muy pronto en la vida me accidenté, o sea, en marzo me accidenté. Y eso la verdad es que sí limitó muchísimo mi productividad, mi capacidad de acción. Pero espero este año reponerme y ojalá que podamos hacer muchas cosas muy interesantes. Ya tenemos manuscritos en espera, tenemos proyectos interesantes en espera. La editorial está ahí, lenta pero aplastante como el elefante. El propósito que más me duele no haber cumplido fue que yo me había propuesto leer al menos ocho autoras ganadoras del premio Nobel. No terminé ni una. Pero bueno, yo quería hacer un video especial. Y de verdad, leí a Selma Lagerloff, me faltó poquito para terminar el libro de Porrúa, pero leí El carretero de la muerte y leí... Ay, hay otro que se me olvida el título. Y me faltaron algunos cuentitos del final del libro de Porrúa, pero no lo terminé. Investigué un poco sobre ella y encontré cosas interesantes. Tenía ganas de hacer un video especial, pero lo fui posponiendo y posponiendo y posponiendo y no llegué a eso. Esa sección de las Nobel definitivamente es algo que va a suceder en el canal. Yo quería irlas leyendo en orden, en orden cronológico. Tal vez eso no va a suceder así, pero definitivamente tengo ese pendiente de hacer contenido relacionado con las Nobel. Sí, sí, o sea, definitivo. Y no porque sea mi premio favorito, pero la verdad es que sí me sigue sacando de onda esa... Bueno, para empezar, que hayan sido ignoradas las autoras durante tanto tiempo, pero además que ni siquiera las autoras ganadoras del Nobel son tan reconocidas como sus homólogos varones ganadores del Nobel, ¿no? Entonces eso creo que sí hay que hacer un contrapeso. Pero bueno, entonces, ya después de que saqué mi cuenta y entendí que tengo que ser un poco más realista con mis propósitos y también entendiendo que la realidad que estamos viviendo pues es un contexto muy particular, situaciones... Todavía no terminamos de salir de los efectos posteriores a la pandemia y eso es muy cierto. Y además las conversaciones y los intereses de este canal han ido cambiando. O sea, yo empecé con toda la intención de reseñar autores contemporáneos, literatura mexicana, pero poco a poco, pues, como ustedes se habrán dado cuenta, la literatura mexicana reciente... Es muy feo decirlo, pero salvo muy contadas excepciones, la verdad es que ya dejó de interesarme. Ya no me atrae de manera natural lo que se está publicando en términos de novedades. Son de verdad muy pocas cosas las que yo así de manera natural iría a comprar y a leer. Y al contrario, lo que me está sucediendo es que estoy encontrando intereses temáticos distintos o también según mi estado de ánimo estoy leyendo cosas y creo que esas también valen la pena compartirlas. En las lecturas conjuntas sí tenemos una ruta de lectura sistematizada que sí responde a ciertos criterios, no solamente históricos, sino también temáticos y a algo en particular que yo quiero observar acerca de la escritura de las mujeres y eso sí va a seguir un sentido, digamos, muy establecido. Pero el resto de mis lecturas, pues, creo que van a ir mucho más cercanas a mis apetitos, a mis circunstancias. Bueno, y a los 40 antes de los 40, que sí voy a seguir con esa lista. Pero bueno, todo esto para explicarles que... En el 2023 me propongo seguir mi lista de los 40 antes de los 40. Sí, por supuesto. Si ustedes no conocen cuáles son los libros que tengo pendientes, pues, hay un video en el cual lo dije y después publiqué ya la lista definitiva, pero, pues, ahí poco a poco los he ido desahogando. Y, bueno, fijo, 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 sí, claro. Este año vamos a leer seis libros en las lecturas conjuntas. Bueno, no seis, pero, digamos, hay seis módulos temáticos de las lecturas conjuntas, que ya en total serán como 10 libros, 10, 11 libros. Esos también, fijo, los voy a leer. Y voy a realizar el 52 Book Club Challenge, sí, pero este año, a diferencia de años anteriores, no voy a decidir de antemano qué voy a leer para tal o cual consigna, sino me voy a portar muy fluida y muy filosófica y voy a decir, a ver, estoy leyendo tal libro, ya lo terminé. Y ya cuando lo termine, voy a definir en cuál de las consignas queda, si queda en alguna. Y al final del año, si me sobra tiempo o lo que sea, pues ya me apuraré a terminar todas las consignas. O si este año no termino el reto, tampoco pasa nada. Simplemente lo voy a utilizar como... Más bien, ya vi que para lo que quiero leer, la primera mitad del año, sí se adapta más o menos a las consignas. Forzándolas un poquito, eso siempre va a suceder. Pero digamos que la mitad de las consignas no se adaptan a libros que tenía pendientes de lectura, o sea, como los 40 antes de los 40, las lecturas conjuntas, no los pude meter ahí. Entonces, esa otra parte de las consignas, ahí sí las voy a utilizar como hasta ahora, como inspiración para salir un poco de lo que tenía planeado, ¿no? O sea, como para explorar mi colección. Bueno, porque esto sí es importante este año. ¡Chan, chan, chan! Este año sí, o sea, no solamente... O sea, no voy a decir algo tan ambiguo como el año pasado que dije, ¡ay, no comprar tanto! Y pues, ¿por qué no funcionó ese propósito? Pues porque era completamente abierto. O sea, ¿cómo se mide el tanto? ¿No? Nadie sabe qué es tanto, qué es mucho, qué es poco. Entonces, así me fui dando muchas licencias y me di cuenta de que seguía comprando pues prácticamente igual, ¿no? que si nunca me hubiera propuesto nada. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que este año, 2023, es el año sin compras locas. ¡Chan, chan, chan! Y ustedes dirán, no se puede vivir en el capitalismo todo un año sin comprar cosas. Yo lo entiendo. Voy a comprar cosas. Sí, por supuesto. O sea, es inevitable. Tengo que ir a la despensa. Tengo que comprar suministros. Pero lo que quiero decir es es el año sin compras locas. Es decir, sin compras que no son necesarias. Porque también encontramos un libro barato y decimos, ay, hay que aprovechar. O encontramos un... O nos llama la atención, se nos antoja el hype, lo que sea. Y lo compramos porque se puede y porque sí. Pero, pues ya vieron que yo ya saqué mi cuenta de que tengo más de mil libros en casa y otros ochocientos a lo mejor en electrónico. Realmente no necesito más libros. En este punto de mi vida no necesito acumular más libros. Siempre hay más libros que me van a interesar. Sí, pero... ¿Cómo voy a hacer este año sin compras locas? Bueno, muy simple. En términos generales, o sea, las cosas que yo compro con locura son... O eran. Comprar lipsticks, por ejemplo, como si no hubieran mañana. Sobre todo en la pandemia me dio por eso, por comprar lipsticks. Perfumes también, como si no hubieran mañana. A lo mejor no perfumes carísimos, pero compraba así pequeñitos de contratipo, lo que sea, pero son compras. Y compraba libros. Es como las cosas en las que más gasto sin necesidad. Lo que va a suceder a partir de ahora es que solo voy a comprar cosas que necesite reponer. O sea, que no tenga o que me termine. Si se me acaba... O sea, la crema que me pongo todos los días, el filtro solar, si se me acaba, pues obvio sí voy a comprar un filtro solar, ¿no? Pero si tengo un filtro solar en mi casa o a veces tienes tres cremas, ¿no? Tres cremas distintas y vas al centro comercial y hay en oferta y compras otras cinco, eso sí no tiene sentido. Entonces, eso ya es lo que ya no voy a hacer. Las cosas que uso diario y que sí uso... Sí, claro que uso maquillaje, uso lipstick, uso lo que ustedes quieran, crema, desodorante. Esas cosas se usan. Bueno, sí, está bien comprarlas cuando se acaban, pero no acumularlas. Ese gasto a lo tonto es lo que ya no voy a hacer. Mi filosofía para todas mis compras este año es si sale uno, entra uno. O sea, si me termino un lipstick y no tengo ningún otro color parecido o que pueda usar de la misma manera, bueno, pues entonces repongo. Eso va a ser imposible porque realmente sí, un lipstick tal vez no lo necesito. Pero digamos que si se me termina un... no sé, como les decía, crema, jabón, shampoo, bueno, pues eso siempre lo vas a tener que reponer. Pero en el caso de los libros, si sale uno, entra uno. Y esto quiere decir si intercambio, o sea, solo puedo obtener un libro nuevo o un libro que no era de mi biblioteca si lo intercambio. O sea, si yo ofrezco un libro para trueque o bien si vendo un libro, vendo algo y compro, o sea, uso ese dinero del libro que vendí, lo uso para comprar eso nuevo que quiero comprar. Esa va a ser la única manera en la que ahorita vuelva a adquirir cosas. La verdad, amigas, porque la cosa está que arde, la cosa está muy difícil y pues, insisto, no es inteligente en este momento gastar en cosas que no necesito y que sobre todo no necesito porque tengo muchos, o sea, libros, tengo muchos. En 2023 no me voy a acabar todos mis libros, eso es un hecho, así es que pues, hay que meter un poquito de control. Bueno, este año de Sin Compras Locas tengo que decirlo y estas reglas también están inspiradas en un video que vi en The Financial Dead que me encanta ese canal en el que tuvieron a una invitada que es una, me parece que es una youtuber de belleza, una beauty blogger que les llama y ella hizo su año Año Sin Compras y pues lo fue documentando y todo, fue muy interesante y estas reglas están inspiradas en las de ella. No me acuerdo del nombre de ella pero si quieren les puedo dejar la referencia en algún lugar y bueno, también una de las reglas que ella tenía en su año Sin Compras Locas era si puedes comprar regalos, obvio, y también puedes recibir regalos, o sea, si las editoriales me siguen mandando cortesías, bueno, pues las voy a recibir aunque también ustedes saben que los libros de cortesía intento sortearlos con esa misma filosofía de recircular, ¿no? Entonces, como parte de este año Sin Compras Locas lo que tendremos en la comunidad en este 2023 todos los lunes de 2023 es el año de las ventas locas. ¿Cómo va a suceder? Este canal tiene una página de Facebook, o sea, es Interior 403, lo pueden buscar. Entonces, ustedes pueden seguir la página o no tienen que seguirla si no quieren pero todos los lunes yo voy a poner una publicación un post en el que va a decir hoy es lunes de ventas locas aquí les dejo mi liga ustedes ya conocen mi archivo donde yo voy actualizando las cosas que tengo para venta y en los comentarios ustedes pueden ofrecer los libros o las cosas que tengan para venta o para trueque o para préstamo o si no tienen nada pero ustedes dicen busco comprar de segunda mano tal o cual libro o busco alguien que me preste tal libro o busco lo que sea si ustedes están buscando o si están ofreciendo lo pueden poner en los comentarios por supuesto que estoy confiando en que somos una comunidad pues que que nos conocemos que nos respetamos etcétera pero de todas formas habrá ciertas reglas y claro que si alguien abusa de nuestra confianza pues por supuesto que o sea no se le permitirá seguir participando en estos intercambios pero yo pensaría que lo podemos hacer todo en santa en santa y bendita paz que les recomendaría yo que en esa en esas publicaciones de las ventas locas y los trueques locos y los intercambios lo más cómodo siempre es buscar a alguien que esté en su localidad porque cuando empieza a haber estos rollos de envíos ahí pueden complicarse las cosas en términos de que se tarda en llegar me costó más caro este llegó maltratado me lo perdieron lo que fuera entonces a lo mejor puede ser conveniente y además va a ser muy padre ir encontrándonos o sea gente que sigue este canal y que a lo mejor tú no sabías que cerca de donde tú estás hay gente que también lo sigue y que también le interesa hacer trueques entonces se pueden ir haciendo pequeñas comunidades en las cuales podemos recircular los libros que como les digo o sea una forma de hacerlo es como les digo uno puede vender uno puede decidir vender y recuperar su dinero para comprar otra cosa está bien uno puede hacer un trueque o sea solamente hay que establecer cuál es el valor ¿no? sí o sea los términos de lo que yo estoy esperando cambió o también podrían prestar recircular el libro o si alguna lo tiene este hacer un círculo e irlo rolando no lo sé hay muchas alternativas ya saben que yo siempre tengo muchas iniciativas y después en el camino tengo que ir aprendiendo a organizarlas les pido su paciencia les pido su paciencia pero en principio así es como lo vamos a hacer así es que les pido por favor que los lunes estén atentas al facebook porque ahí vamos a publicar las ventas locas yo sé que algunas de ustedes me han preguntado ¿cómo le hago si no tengo facebook? etcétera etcétera yo les diría si ustedes ven una publicación que les interesa intenten contactar a esa persona por otra vía si ustedes publican en los comentarios un anuncio de tengo un ejemplar de no sé qué y lo vendo ustedes mismas pueden poner ahí donde se les puede contactar en otra red su usuario de instagram su usuario de twitter lo que sea no su teléfono por supuesto su dirección o sea datos delicados pero donde más las podemos encontrar y tal vez las personas que no tienen facebook pueden acceder a esa o sea empezar a hacer un contacto con ustedes y pues hacer ese intercambio eso es lo que yo les propongo eso es lo que yo voy a hacer y pues sí definitivamente tenemos que empezar a tomar medidas para pues no sólo para ahorrar un poco de dinero que no está fácil la situación sino también para evitar tanto desperdicio porque el mucho consumo también genera mucho desperdicio y digo también un poco para ir sorteando esta barrera económica que a veces nos ponen los libros porque bueno obviamente yo yo pensaría y les pediría a ustedes si van a vender un libro de segunda mano no lo quieran vender a precio de oro o no lo quieran vender más caro que en Amazon si les diría bueno pues si es de segunda mano tiene que estar un poquito más baratito aunque esté por ejemplo yo voy a vender libros que a lo mejor ni siquiera terminé o que sólo leí una vez y están como nuevos pero pues hay que hacer una rebajita en el precio porque definitivamente no son nuevos y esa rebajita pues ya beneficia a las personas que a lo mejor no tienen un presupuesto como para hacer una compra de un libro nuevo o también bueno por supuesto si ustedes quieren intercambiar prestar o de plano regalar o sea dicen este libro no lo quiero ver ni en pintura se los regalo eso también puede ser una alternativa y que creo que además si lo sabemos llevar puede ser una bonita manera de conocer gente con intereses afines a los nuestros tal vez soy muy hippie pero yo espero que así resulte y bueno amigas finalmente bueno creo que con esto también ya les dije que la sección de la reseña honesta desaparece la sección de las compras locas al menos este año está en pausa este año no tendremos videos de compras locas solamente que me llegara un paquete gigantesco de alguna editorial que a veces me mandan cuatro o cinco libros juntos a lo mejor haría un video para decir si para hablar de esos libros porque llegan nuevos a mi casa o si me regalan si alguien me regala un paquete de diez libros bueno a lo mejor si se los presumo pero en general ese es un contenido que este año no va a haber y pues nada respecto a la lectura conjunta voy a grabar un video especial para explicarles y va a ser un video público por supuesto en el cual les voy a explicar cuáles son los planes que tengo este año para la lectura conjunta va a estar más organizada ya son lecturas fijas que ya escogí ya en la sección de paga les adelanté cuál va a ser la primera del año que va a arrancar más o menos en marzo por estos temas de salud que todavía tengo pendientes pero bueno esperen ese video que grabaré en otro momento mientras tanto mientras tanto les invito a que me cuenten cómo les fue el año pasado si leyeron todo lo que esperaban leer si cumplieron con todos sus retos ah bueno se me olvidaba algo muy importante en telegram ya les compartí las consignas del 52 Book Club Challenge ya les compartí incluso los gráficos por si quieren participar y compartir su avance a lo largo del año cuando yo decía lo leí para la consigna tal para la consigna tal había gente que me preguntaba ¿de dónde sacan las consignas? es algo interesante entonces por eso es que les quise compartir estos materiales por si alguien lo quiere hacer y lo quiere ir haciendo aquí con nosotros y contarnos así de ay este mes yo leí la consigna tal tal y tal o a lo mejor en un video yo digo ah yo leí tal libro para tal consigna y me dicen ah yo leí tal otro para esa misma consigna no lo sé todo lo que signifique leer juntas y divertirnos leyendo todo aporta así es que si ustedes quieren participar en ese reto o hacerlo mejor dicho pues en el canal de telegram ya tienen la información o si no la encuentran me la piden con toda confianza y pues nada creo que por ahora eso es todo les deseo que pasemos juntas un feliz 2023 de muchas lecturas de muchos descubrimientos de pocas decepciones bueno o de que si haya decepciones amigas porque esas siempre son muchas vistas en mi canal pero bueno que seamos muy felices y que disfrutemos la experiencia cuídense mucho feliz año 2023 les mando un abrazo muy grande y nos veremos en el próximo video adiós chau chau Gracias.